A mí no me gusta quejarme de la gente que se ha ido, porque yo no la he tenido. Él no puede trabajar con la suficientemente. Es una realidad tangible, es verdad, porque los números están ahí, se ha demostrado. Es un filial. Exacto, exacto. Lo que pasa es que yo creo que la filosofía del club, a diferencia de otros clubes, es una filosofía de apostar por la gente joven, de apostar por la cantera, de apostar por la gente que viene del juvenil, juveniles que en años anteriores han sido campeones de Copa, de Liga, y de que vienen con un futuro prometedor, que yo creo que la mejor manera de que esos futbolistas veamos si valen o no valen es poniéndolo en el terreno de juego, y todo eso tiene un peaje. Todo eso tiene un peaje. Y al final, pues bueno, desgraciadamente como entrenador nos mandan los resultados, pero tenemos la tranquilidad desde el club de que se van buscando también otras cosas y otros... ¿Cómo es? ¿Menesteres? ¿Menesteres? ¿No? A la hora de hacer crecer a una cantera que ha sido, es y será, muy importante del fútbol nacional. Yo creo que ahí está el hábil, ¿no? De todo este trabajo, de todo este camino que el equipo lleva. Como sabéis, las pretemporadas de estos equipos son atípicas, mucha gente con el primer equipo, gente que se ha incorporado a última hora. Al final, pues bueno, pero sí es verdad, sí es verdad que mientras que no llega la palabra ganar o la palabra victoria, pues todo eso es como si estuvieses metido en un socavón que no te deja salir, ¿no? Que no te dejan, ¿no? Y tú haces cosas como para salir, pero no llega. Y al final, pues bueno, como dice Javier, tarde o temprano tendrá que llegar, porque tiene que llegar. Oye, ¿qué es el domingo en Granada? Pues a eso vamos y estamos con la ilusión de decir, es que fíjate dónde hemos ganado. Nosotros nos ponemos a pensar dentro de lo que es el trabajo del día a día, de la tarde, del equipo. Nosotros vamos a Granada con toda la ilusión del mundo de ganar, pero sabiendo, sabiendo que vamos a tener nuestras opciones, que nosotros no vamos a Granada, venga, a ver si suena la flauta. No, no, no. Que vamos a Granada con todas las de la ley, con los que tenemos, a pesar de que nos falten los delanteros, de que están los internacionales fuera. Con los que salgamos, vamos a intentar hacer el mejor partido de la mejor manera, siendo sabedores de que vamos a tener nuestras opciones, porque la categoría te lo da. Bueno, no pensaba que en la jornada 13 el equipo todavía no hubiese sumado una victoria. Pues yo sabía que el segundo año en los filiales son años muy complicados, muy, muy complicados, porque además la segunda división, si veis los filiales, es que nosotros estábamos el año pasado, o sea, merecidizamente, pero filiales como el del Madrid, el del Villarreal, el del Barça que ha subido este año, Atlético Madrid, incluso estando en tercera, al final los filiales en segunda división son apariciones... Del Bilbao Atlético, creo que también que fue. Subió y bajó, ahora subió el mismo año que subí yo con el Huesca, al final son apariciones de salgo y duro, y yo me acuerdo cuando yo fui jugador del Atlético Madrid B, que también duró el equipo dos, tres años en segunda división, habiendo pasado muchos apuros el primer año. Pero bueno, nos agarramos al trabajo, nos agarramos a que somos capaces de conseguirlo, y de que el segundo año, a pesar de que es más difícil o más complicado, tenemos los miembros suficientes para sacarlo. Afortunadamente uno es joven y tiene fuerza y ha vivido situaciones en otros sitios parecidas o momentos malos. Al final yo como entrenador también crezco y yo también desde las situaciones que me pasan yo también me hago mejor entrenador. Al final, bueno, uno trata de mantener la calma y de hacer ver al grupo de que uno está fuerte. Si ellos ven en mí y de que yo entrego la cuchara, pues al final ellos van a decir, bueno, si el míster no cree, ¿cómo vamos a creer nosotros? Pero es que no es la realidad, es que me siento con mucha fuerza, ilusionado por lo que veo, ilusionado por el día a día, ilusionado con mi cuerpo de trabajo que en el día a día también me ofrecen cosas y me demuestran. Ilusionado porque hay detrás personas que, bueno, que te empujan, que no son solo dentro del vestuario. Eso te iba a decir, el cariño del club también y la confianza es lo importante. El cariño de la ciudad deportiva, de la gente. Ah, ahí, ahí. ¿Tienes al sevillismo contigo? Sí, contigo con el equipo. Con el equipo, en definitiva, es con el Sevilla Atlético. Porque indistintamente de que sea Luis Tevené, Curro el jugador o Pepito Pérez, al final es el Sevilla Atlético. Y nosotros sabemos de que nos estamos enfrentando a grandes rivales y de que tenemos que ir superándonos, superándonos, indistintamente de quien venga, ¿sabes? Entonces, yo me encuentro bastante bien, ¿verdad? En el día a día, bueno, pues todas las semanas y todas las tareas van encaminadas a que ellos crezcan, todas las tareas a las que preparamos van encaminadas a la mejora individual y colectiva, todas las tareas van encaminadas a intentar ser ese equipo filial alegre, que no se encierra, que intenta buscar los partidos, que defiende lejos de la portería, porque otra cosa no podremos decir, pero no somos un equipo que no tratemos de tener el valor, no somos un equipo de encerrarnos, no, yo creo que hemos ido a todos los campos buscando siempre la portería rival, si es verdad que por momentos el rivalete se somete y te tienes que meter, pero hemos ido a buscar la presión alta, el tener el balón, yo creo que eso no lo podemos perder como filial, porque era una de las cosas con las que nos habíamos comprometido desde el principio. Ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. Sí es verdad que bueno, que nosotros como equipo, yo siempre digo que nosotros como equipo tenemos que intentar invitar a que la gente venga desde nuestro fútbol, sin embargo hay momentos en el que el fútbol o el equipo necesita un poco el calor de su gente. Como dice aquí, a mí para ligar a un cuarto baño no me llame, a mí llámame para irnos de barbacoa, entonces al final, pues bueno, buscamos un poco el que nosotros seamos los que atraigamos a nuestra afición, siendo sabedores de que es mucho más cómodo venir al estadio, porque aquí puede venir la gente andando, puede venir la gente en el metro. Esa es cándica es importante. Claro, pero que al final cuando uno es del Sevilla Atlético, le gusta el fútbol, le es aficionado a sevillistas y sabe que su filial por momentos necesita el apoyo, pues como técnico del filial ahora, pues invito a la gente a que se sume, a que crezca, a que crea, ¿vale? A que sea ese aficionado positivo que cree que el Sevilla Atlético le puede dar la vuelta a esto, porque todos vamos en el mismo camino, todos los que nos rodea ahora mismo al Sevilla Atlético y estamos cerca del vestuario, creemos que podemos salir, porque hemos dado muestra en las últimas semanas de que el equipo va a más. Entonces, pues a eso nos agarramos. La afición, pues, hombre, no podemos ponerle un cuchillo a la gente en el cuello para que venga, pero sí se le puede pedir por momentos que venga, que sume, porque yo siempre he considerado a la afición sevillista una afición inteligente, que con esto no quiere decir que no sea exigente, porque yo creo que este club desde la exigencia es como más ha crecido. Otros desde la exigencia lo han pasado mal, sin embargo nosotros desde la exigencia hemos conseguido ser un club grande. Pues bueno, pues vamos a intentar exigirnos el poder ir, el poder ayudar, al igual que nos exigimos nosotros en el día a día, en el trabajo, donde pensamos que está la mejora nuestra. Somos los primeros que nos autoevaluamos. Nosotros como técnicos, no solo, a ver, venga, no, las culpas al equipo, venga, no, es que el equipo es joven, no, es que el equipo... No, no, nosotros también estamos intentando, o día a día buscamos qué es lo que mejor nos puede ir para que el equipo crezca, ¿no? Vuelta de Roca le hemos dado una y mil, pero al final seguimos pensando que a nosotros nos hace daño el pequeño detalle, es que el pequeño detalle como equipo nos está matando. Nosotros el equipo organizado defensivamente está bien, en ataque tiene bastante clara la directriz a la hora de jugar, estamos teniendo incluso en las últimas jornadas mucha más presencia en área rival, que al principio, pues bueno, nos costaba generar ocasiones, y bueno, que si los delanteros, que si no sé qué, que si no hacíamos gol, yo creo que al final, pues bueno, el equipo va generando una serie de cosas que con el paso de la semana, a base de trabajo, no solo nuestro, sino también de los chavales, se van dando a la luz, se van viendo. El otro día, es que el otro día tenemos dos remates debajo de la portería, donde el portero afortunadamente saca dos pies, bueno, pues eso te hace ver de que el pequeño detalle, muchas veces dentro de las áreas, pues nos penalizan en demasía, nos penalizan en demasía. Pero no, con esto no, yo no puedo llegar a casa y coger un látigo y empezar a darme la espalda. Hay cosas del fútbol donde, bueno, como dice Javier, el fútbol muchas veces te tiene que devolver todas las cosas que entrenas, que haces y que llevas a cabo, pero tienen que aparecer y nosotros somos conscientes de que tarde o temprano van a llegar y que este equipo, en el momento que consiga la palabra victoria y meta una victoria en el casillero, al ser gente joven es como si fuese una caja de petardo, ellos mismos van a decir, lo hemos conseguido, ya estamos aquí, porque eso lo huele uno como entrenador, es la gente joven. Bueno, esto es una carrera de fondo donde estamos teniendo pequeñas paradas o pequeños habituallamientos, donde muchos de ellos, nosotros pues estamos dándole pequeños sorbitos al agua, necesitamos darle un buen tragón a la botella y ahí arrancar y decir, esta carrera larga, tenemos que pegar el tirón y agarrarnos al que está delante y no soltar más cuerdas. Entonces, con respecto a la pregunta, nosotros sí valoramos todo lo que hacemos pero como entrenador, hay días donde me he ido diciendo, yo creo que yo podría haber dado un poquito más como entrenador, no te digo no, y otra en la que tú te pones a pensar y dices tú, bueno, es que el fútbol muchas veces con nosotros, a pesar de haber trabajado eso, de haber estado por activa y por pasiva, haciendo hincapié en ciertas cosas, pues al final, al final. No hay mayor motivación que ese jugador del Sevilla, que eso es importante, o del Sevilla Atlético, es que esa es la mejor motivación, indistintamente del momento en el que estés. Las dinámicas, por suerte o por desgracia, cambian, son muy cambiantes. Es que si nos agarramos a la situación del primer equipo, cuando se perdió en Moscú, después vino el Leganegro que fue, o después de perdimos Valencia, es que todo era humo negro, era todo. Y la dinámica, yo sigo pensando que esa dinámica, esa dinámica de un buen momento a un mal momento, te lo puedes decidir una jugada. Y ese es el 0-2 de Benyedé, o el 1-2 de Benyedé, en Moscú. Una simple jugada, te cambia la dinámica de una serie de días, o de una serie de semanas. Totalmente. Entonces, estamos expuestos en el mundo del fútbol, a que cada segundo, o cada minuto que ocurra, es oro. Y eso, la gente joven todavía aún la tiene que valorar más. Porque yo se lo digo a ellos, llegar al día, porque me ha pasado a mí, y yo jugué en primera división, y he debutado con 18 años en el Sevilla, y yo pago para jugar con foco. Ahora mismo, si yo tengo que jugar con mis amigos, yo tengo que pagar los focos igual que mis amigos. Está claro. Entonces, ellos están haciendo ahora mismo una cosa, o están ejerciendo una profesión, o están haciendo un deporte, que bueno, que encima tienen su suerdo, en la que tienen que disfrutar el día a día, y crecer desde el trabajo, desde lo que se hace, desde lo que no se hace. Pase un buen momento, pase un mal momento, hagas gol, no lo hagas, defiendas bien, defiendas mal, todo eso tienes que disfrutarlo en el día a día, porque yo creo que es la mejor manera de crecer como persona, como individuo, y como futbolista. Afortunadamente, la mayoría de nuestros futbolistas, porque el otro día estuvimos mirando incluso a nivel de escalafones inferiores, nosotros tenemos numerosos internacionales, numerosos internacionales, y eso, bueno, pues es digno de alabar como club. Ya te digo, al final, al final, la segunda división, si la catalogamos de fútbol profesional, la tenemos que armar de la primera, de la mano de la primera división, y si la primera división esta semana para, porque hay competición europea de selecciones, la segunda no tiene por qué ser menos. No es que hay 22 equipos y hay no sé cuántas jornadas más, bueno, pues lo mismo hay que jugar algún miércoles más, que la segunda división no tiene Champions ni tiene Europa League. Podríamos meter perfectamente un par de jornadas el día que se juega Champions a las 6 de la tarde, porque la Champions no empieza hasta las 9 menos cuarto.